Bueno, si no pasa nada raro, el Sevilla Fútbol Club tiene ya, yo diría que pie y tres cuartos en los octavos de final de la Europa League. Su competición, la competición que mejor domina y de la que no hace falta decir que es el rey. Después de un partido bueno, completo, es cierto que tuvo el partido 20-25 primeros minutos un tanto inquietantes porque el PSV cogió la pelota y sometió al Sevilla, pero en el momento que el equipo se hizo con aquello salió Fernando, que fue muy importante, muy importante para darle al equipo a otras prestaciones y encontró el Sevilla la eficacia, la eficacia que eso es un tesoro en el fútbol, la verdad es que ya no hubo demasiado rival. Así que se confirma la progresión del equipo de San Pauli, que está mucho más vertical, que está más rápido, que llena más el área cuando ataca. En fin, creo que son constantes que estamos viendo en las últimas semanas en el juego del Sevilla. Más en casa que fuera, claro, esa será la próxima prueba que tendrá que pasar al Sevilla con un partido exigente el fin de semana ante el Rayo Vallecano, que debe ganar, debe ganar para escaparse ya de la zona baja de la clasificación y ponerse a jugar tranquilo, sin angustia, que no es poco, ¿eh? Jugar mentalmente fresco, por supuesto que eso marca bastante los resultados. Bueno, como pueden ver, nos estamos en nuestro cuartel general, que diría el gran José María García. Siguen los podcast, los video podcast de mucho deporte itinerante y nos hemos venido a un barrio muy pujante de Sevilla, como es Los Bermejales, en la avenida de Finlandia número 7, al restaurante La Cucamona. Una palabra muy bonita, ¿eh? Quizás un poquito en desuso, pero precioso, muy sevillana, ¿eh? ¿Quién no ha dicho aquello de no me hagas La Cucamona? Pues aquí está el equipo de mucho deporte en un sitio magnífico, en el que se está muy a gusto y en el que se come de cine. Y ojo, ojo, venimos a La Cucamona, pero con una gran sorpresa. En la recta final de nuestro podcast van a conocer, ahí me quedo, no adelanto nada, porque creo que va a ser el plato fuerte de este video podcast y nunca mejor dicho lo de plato fuerte. Primero que tengo a Lucas y a Paco por ahí ya calentando. Antes de entrar en el análisis del partido, tenemos cita con José Ángel Salas, responsable, uno de los responsables de la casa del TPV, y con José Luis Acuña, gerente del restaurante La Cucamona. Hola, José Luis, muy buenas. ¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias por recibir a Mucho Deporte aquí en tu casa. Encantado que estéis por aquí y bueno, esperemos echar un buen rato y divertirnos y bueno, pasarlo bien, que es lo que se trata. La Cucamona, restapaurante, leo yo. Creo que el concepto queda bastante claro, ¿no, José Luis? Correcto. Esa es un poco la idea, bueno, diferenciarnos un poquito de lo habitual, ¿vale? Y queríamos con este nombre, restapaurante, pues crear un concepto algo distinto. Creo que se está perdiendo en Sevilla las tapas, que desde hace muchos años atrás a todos nos gustan y bueno, estamos apostando por ese concepto, sobre todo de lunes a viernes, porque ya entre los fines de semana, al haber mucha gente, pues es más complicada para cocinar poder atender esas tapas, pero bueno, intentamos también que haya mucho tapeo, ya digo, entre semana está funcionando muy bien. La Cucamona está muy cerca del Estadio Benito Millamarín, en los días de fútbol, ¿no? Entre semana y los fines de semana, ¿no, José Luis? Tiene que ser fantástico, ¿no? Sí, la verdad es que sí, bueno, la verdad que es un barrio muy consolidado, de muchas familias y la verdad que es un ambientazo casi diario. Mañana precisamente juega el Betis aquí a las cuatro y cuarto, creo que recordar, entonces mañana la verdad que está mucha reserva y bueno, y ambiente futbolero, total. Un poquito más tarde debería ser para consumir más en la Cucamona, ¿eh? Pero bueno, no ponemos nosotros los horarios. José Ángel, reconozco que estoy nervioso, ¿eh? Anunciamos ya la presencia del robot camarero, sí señor. Aquí, en la Cucamona lo vamos a conocer y aquí está José Ángel, que es el director comercial de la casa del TPV para que nos explique las bondades de un robot camarero. José Ángel, que, bueno, yo no sé qué aceptación está teniendo. Me parece que es una auténtica pasada, ¿eh? Sí, ¿qué tal? Buenos días. Pues la verdad que estamos teniendo muchísima aceptación con el robot es algo muy novedoso y que, bueno, la verdad que está creando expectación, ¿no? Y venimos a presentarlo aquí, que ya lleváis ya tiempo dándolo a conocer y que mejor sitio, ¿no? Oye, alguna pregunta directa, José Ángel. A ver, ¿ese robot puede coger comandas? ¿Yo le puedo pedir directamente al robot? ¿Directamente con una orden de voz? No, de momento. Esto es una primera versión, bueno, eso tiene que evolucionar. Lo que sí puede es, el robot te muestra un código QR para que el cliente pueda ver la carta digital y pedir a través de la aplicación. Ajá, eso es. Entonces, cuando ya se lleva la comanda, él viene con los platos y te atiende con una caballerosidad impresionante, ¿no? Claro. Bueno, el momento que tú te sientas en la mesa puede venir, darte la bienvenida, mostrarte el QR, traerte el servicio de pan picos y luego, por supuesto, los platos desde la cocina, ¿no? Hay quien piensa, hay quien piensa, ese robot camarero se va a cargar muchos puestos de trabajo y añado yo, y también crear a otros, digo yo, ¿no? Está para que le dé un plus al negocio, entiendo, ¿no? Por supuesto que va a crear puestos de trabajo de, bueno, hace falta para instalación, el mantenimiento, todo lo que conlleva el robot, pero dudo que, bueno, el robot no va a sustituir a un profesional de la hostelería, porque es un sector donde hace falta un trato personal. El robot viene a hacer tareas pesadas de carga de platos, sucios, hasta cocina, entrega de comandos, pero son tareas sencillas. Ya, ya, ya. ¿Se amortiza rápido? ¿Tenéis hecho algún cálculo, algún balance de lo que puede ofrecer? Muy rápido. Estimamos que en un plazo máximo de cinco meses, teniendo en cuenta que el robot trabaja, bueno, toda la jornada completa, no se pone enfermo, no coge vacaciones y no tiene días de asuntos propios. Claro, claro, claro. ¿Damos el precio, José Ángel, o mejor que el que esté interesado entre en la casa del PPV? Sí, mejor que entre y allí la tendremos de forma personalizada. Vale, 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 porque estamos hablando de una empresa, la casa del PPV, muy implantada en Sevilla, ¿eh? Hay que recordar esto, ¿eh? Sí, sí, una empresa sevillana 100%. Nuestra base de operaciones la tenemos aquí en Sevilla. Aunque tenemos oficinas comerciales en China, pues somos importadores, pero nuestra base de operaciones está aquí en Sevilla. Ya, ya, ya. Y me imagino, oye, que a partir de la pandemia, José Ángel, esto de pagar ya con tarjeta la casa del TPV, ¿no? ¿Qué estamos diciendo, no? Habrá sido un boom también, ¿no? En vuestra forma de trabajar, ¿no? Ese ha sido un punto de inflexión. En la pandemia el incremento de pago por tarjeta ya se ha incrementado muchísimo. Y, bueno, al final todo esto del tema tecnológico es algo que, sí, algo natural que se implante en hostelería o en todos los sectores. Sin duda. José Luis, le hemos puesto ya nombre al robot camarero, ¿cómo le llamamos? A ver, ¿de alguna manera? Estamos pensándolo, pero yo me decanto por cucamono. Vale, perfecto, perfecto. ¿Contento con el robot camarero? ¿Está dando un buen servicio? ¿Se comporta bien? Sí, la verdad que no tengo quejas de él ninguna. De momento no se ha peleado con nadie del equipo y rinde bastante bien. Como bien ha dicho él, pues no viene a sustituir a nadie porque la impresión de mi gente cuando vino es, ¿esto qué es? Cuidado, claro, claro, claro. Entonces me lo iban a desenchufar, me lo iban a tirar al suelo y digo, no, no, tranquilo, que esto no viene a sustituir a nadie. Tuviste que convocar a la plantilla, ¿no? Para tranquilizar los aritmos. Claro, normal. Sobre todo, mi idea sería, como bien ha dicho él, que haga las tareas un poco más desagradables del camarero, que es llevar y traer, no desbaraza porque de momento no tiene brazos, pero sí llevar y traer los platos sucios, digamos. Puede quitar un poco de trabajo a esos camareros que puedan personalizar más a los clientes, un buen servicio y yo creo que por ahí van los tiros. Bien. ¿Cuánto tiempo lleva abierto la cucamona, José Luis? Pues mira, inauguramos, no oficialmente, pero sí abrimos las puertas el día 10 de enero y bueno, llevamos casi un mes y pico y la verdad que muy bien. Gracias a Dios el barrio está respondiendo, incluso gente fuera del barrio. Bermejales se ha convertido en un barrio que viene gente a echar el día. También tenemos cerca el centro comercial del lago. Claro. Tenemos cerca el campo del Betis y la verdad que hay un ambientazo los fines de semana, entre semana mucho ambiente de gente del barrio, pero los fines de semana viene gente a echar el día a Bermejales. Ya, ya, ya. Y el que se asiente en la cucamona, ¿qué plato no se debe perder? ¿Cuál es vuestro plato fuerte? Pues mira, tenemos, por ejemplo, los fideos thai con langostino y alioli de pera. Tenemos el cachopo, que indiscutiblemente la gente está viniendo a repetir el cachopo, que es espectacular. San de Lubina, la verdad que tenemos una variedad bastante amplia de la gastronomía sevillana, tanto, ya digo, tapas de Sevilla como de fuera, algo más elaborado, menos elaborado, tapas caseras. Hay mucha variedad para que todo el mundo pueda disfrutar de la gastronomía aquí en la cucamona. También una cosa importante que hemos hecho es que la mayoría de las tapas o raciones son aptas para celíacos y eso está teniendo bastante aceptación. Claro, claro, estupendo, estupendo. Desde luego tenéis esto de lujo porque sois puntero en cuanto está aquí el robot camarero, pero a mi espalda tengo la Yoconda. Esto es el clasicismo con un robot sirviéndote los platos. Impresionante, me encantan estos negocios. Última pregunta, José Ángel. Yo es que tengo unos planes de futuro, bueno, que no voy a desvelar, ¿no? Pero, ¿el robot camarero puede presentar un podcast de muchos deportes? Esa es la gran pregunta, ¿eh? Todo llegará. Ah, vale. Bien, 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 bien. Perfecto, perfecto. Me deja entonces muy tranquilo José Ángel, ¿eh? Qué gracia a los dos, ¿eh? Que vamos a empezar a analizar el partido del Sevilla Fútbol Club. No sé, yo suelo preguntar al equipo. En el fondo es una tontería, ¿no? ¿Qué más da del equipo, no? José Luis, equipo de fútbol. Bueno, yo soy imparcial porque en el territorio donde estoy no puedo decantarme por ninguno. Correcto, correcto, bien, bien. José Ángel, ¿le hemos puesto la camiseta de algún equipo al robot camarero? No, no, el robot es sevillano y va con los dos por igual. Bien. No se dejan. Dos personas diplomáticas, sí, señor. No como los dos que se sientan ahora aquí en esta mesa, Lucas Auri y Paco Cepeda, que venga, pasaron muchas cosas en el Sánchez Pijuán. Y la gente salió muy contenta del campo. ¿Por qué? ¿Esto es sencillo? Porque el equipo marcó tres golazos e hizo un partido bastante completo. El Sevilla ya está casi, casi en los octavos de final del Europa League. Bueno, entramos en el análisis de este Sevilla Fútbol Club, ese buen demo. Ya hemos tenido aquí a José Ángel Salas y a José Luis Acuña. Estamos en el restaurante La Cucamona, en la avenida de Finlandia número 7, para hablar de un partido que, hombre, evidentemente deja magníficas sensaciones, magníficas sensaciones. Yo no sé, Lucas, si tú ves ya el Sevilla plenamente recuperado, después de la enfermedad grave que ha sufrido. Hay que verlo fuera de casa, cinco victorias en casa, en siete partidos. Cinco victorias de siete es una cifra como para ser optimista, pero cinco de siete en casa, ¿no? Hay que seguir la recuperación fuera. Ahora tiene dos partidos esta semana de cierto compromiso, Vallecas y la vuelta en Eindhoven. Ahí vamos a ver cómo se comporta el Sevilla, pero desde luego, sin caer en la ciclotimia extrema del aficionado al fútbol, que ayer ya en el minuto 85 yo iba recibiendo al correo precios de vuelos a Budapest para la final y ese tipo de historias. Bueno, oye, sobre todo los dos tramos buenos contra Mallorca y PSOE y Eindhoven dan imagen de un equipo bastante recuperado, claro. ¿Cómo estaban los vuelos a Budapest? ¿Muy caros? Es que no lo abrí porque me parecía un disparate, ¿no? Tú sabes que nuestro amigo embajador Quique está deseando volar a cualquier sitio, pero hay que esperar, ¿no? Cuidado, cuidado, que cuando embajador Quique pone sus ojos en una final, la logra, ¿eh? La logra, ¿eh? Al final, aterriza en esa ciudad europea para disputar el partido de los partidos, ¿eh? Paco, primer cuarto de hora, no más, 25 minutos, diría yo, regulares del Sevilla, ¿eh? Ahí le costó al equipo de San Pauli, ¿eh? Prácticamente yo creo que rozaba cierta indignidad, ¿no? Porque en el campo del Sevilla entregar todo el campo al rival, un rival que tiene un nombre grandioso, pero que no está en sus mejores momentos, pues la verdad es que me estaba dejando muy marcebord de boca. Pero no sé si me va a fluir el verbo, porque estoy nervioso hoy, ¿eh? Aquí, ¿eh? Estoy con este recibimiento de la cuca mona, que me ha dejado muerto desde la categoría que tiene en el establecimiento y lo de la aparición de mi amigo el robot, ¿eh? Sí, hombre, ahora lo conoceremos. Y estoy inquieto, no sé si te voy a responder como tú te mereces en este programa, ¿eh? Bien, bien, bien. Cuando el Sevilla juega con Raquete y Joan Jordán, es que se nota, claro. Se nota mucho. Es que la fuerza que tienen los dos es muy cortita, es muy cortita, ¿no? Sí, y la salida de Fernando en principio no lo corrigió, porque salió como tercer central, hundió al equipo en el punto penalti y siguió el problema, y hasta que Fernando no cambió de posición y dio varios pasos adelante, pues es que al final milagros muy poquitos. Dos centrocampistas sin ninguna fuerza, pues un equipo que es incapaz de quitarle la pelota al otro, ¿no? Sí, era imposible que saliera bien el plan, porque el plan estaba mal desde la pizarra, ¿por qué? Por cuestiones obligatorias, no tiene a Pap Gay, que no solo es él el que aporta piernas, hay más gente, pero es evidente que con Raquete y Jordán la cosa tiene que ser de otro modo. Si es que puede ser, vimos que por momentos no podía ser, ¿no? Y, bueno, esa situación tan incómoda que a mí me genera ver a Bono al final, como cuanto más centrales mete, más probable es que el balón lo saque Bono. Bueno, pues no, no acumula usted cuando reparte esas responsabilidades, al final no es de nadie. Cuando tú juntas tanta gente para hacer algo, al final no lo hace nadie. Se miren uno al otro, el otro al uno, jugadas intrascendentes y al final el portero es el que tiene que sacar el balón. No, hombre, no. Así no se puede. Luego, el PSV le permitió al Sevilla crecer, con todos los cambios que ha hablado Lucas, con la posición de Fernando, con lo que ocurrió, ¿no? El PSV perdonó y lo pagó caro, muy caro, porque el Sevilla mejoró de forma impecable. No perdonó tanto, ¿eh? Bueno, cuanto a la esencia del juego, sí. Ellos tuvieron la pelota, un equipo que se te mete por los ojos porque tiene un buen manejo de balón, pero luego realmente una muy buena parada de bono en la primera parte. Sí, una descarga de De Jong a la derecha. Pero no hubo gran cosa en el área del Sevilla. Pero dominio, ¿no? Hubo tres ocasiones del PSV, dos en el tramo final, el tiro al palo y un tiro bajo que saca bono, un tiro lejano que saca bono por bajo. Y en la primera parte, la realidad es que solo hubo una ocasión del PSV, una descarga hacia su derecha de Luz De Jong, pero es verdad que la sensación de dominio sobre los tres centrales del Sevilla que daba Luz De Jong era enorme y era preocupante. Y Xavi Simón, claro. Muy suelto. Muy suelto. Pero luego es cierto que el problema tampoco es 100% de nombres porque el Sevilla con Jordán y Rakiti en el campo le dio la vuelta a la situación y jugó otro tramo después, arrollador. Es decir, que no estamos hablando de futbolistas absolutamente inútiles, sino que deben ser sus debilidades administradas y sus habilidades también. Lo que no puedes es sostener al equipo con Rakiti y John Jordán. Ahí Fernando sí me ha parecido importante. Claro. Cuando Fernando da ese pasito adelante, ya le da el equipo al empaque. Y vamos a resumir. A ver, estamos hablando de los primeros 20 minutos. Perfecto, pero es que esto dura 90 minutos y en los 70 restantes el Sevilla fue muy superior y marcó tres goles que no fueron tres goles, fueron tres golazos. Por eso digo que no se trata de hacer juicio sumarísimo a nadie, sino que el cuerpo técnico se dé cuenta de las herramientas que maneja y las maneja racionalmente. No obstante, dentro de todo ese ecosistema que has planteado, Jordán quizás es el único que no se terminó enterando. Es verdad que el partido le fue de cara al Sevilla y por tanto él se benefició de esa mejora colectiva, pero Jordán hace falta encargarle un robot a Jordán ya, eso es evidente. Sin duda. No da el hombre con los partidos. Ahí están los hechos, resultados, números magníficos de San Paoli levantando esto. ¿Habéis abrazado ya la fe del genio de Casilda, Lucas, tú que eras el más crítico con San Pauli? Bueno, para sacar... Y del que incluso llegaste a pedir que puertas... Para sacar al equipo de la zona de descenso sí está viéndose como un entrenador válido. Cuando llegue a las semifinales, por ejemplo, de la Liga Europa, pues diremos que es un entrenador competitivo. Cuando meta el equipo en zona europea diremos que es un entrenador apto para pelear por la zona europea. ¿Y está para eso el Sevilla? Ahora mismo, bueno, el Sevilla, sus jugadores y su entrenador está y gracias, está y gracias y es un mérito para intentar salvarse con cierta holgura. Si San Paoli en su primera etapa, ¿qué quedó? Cuarto, ¿no? Quedó cuarto San Paoli. ¿Qué es San Paoli? Pues es un poco mejor que Gregorio y Manzano, que quedó quinto, y un poco peor que Manolo Jiménez, que quedó tercero. Ya está, bueno, es un entrenador, es un entrenador. Lo ha colocado ahí hábilmente. Veo rabia en esas declaraciones. Sí, sí, no. Cierto record, es así. Veo facturita hacia el genio de Casilda y no sé por qué, la verdad. Sí, no, eso no sale solo, eso no sale solo. No lo sé, no lo sé, o sea, colocarlo entre Manzano y Jiménez no es una casualidad, ¿no? Sí, sí, sí. Pero que no, es la clasificación de la Liga Española, que no es una cosa enrevesada, ¿no? ¿Cuándo se te ocurrió, cuándo se te ocurrió? Pues bueno, ahora mismo no. No hay más que ver los números. Ahí hay cuentas pendientes, sin duda, sin duda. Paco, ¿tú has apasado ya la fe del genio de Casilda? No, no, no me rindo a sus pies, pero tengo que admitir que yo me esperaba posible charlotada de entrenador, posible charlotada. Yo me temía algo grave, además una situación del Sevilla que no permitía cosas raras y vi, digo, este hombre puede salir muy mal, pero no. Ha reconducido, toma decisiones que no logro entender en algún caso, pero la mayoría son correctas y están ayudando a que un equipo muerto deje de estarlo. Por tanto, bienvenido sea. Yo no soy incondicional de casi nada. Si alguna ventaja tiene el periodismo es hablar de lo que pasa, no de lo que pasará o de lo que uno dibuja en el futurible. Está bien, está bien, está mal y está regular a caballo entre las dos. Por tanto, buen día para hablar del genio de Casilda. Incondicional, no, porque bueno, o sí, bueno, que cada uno haga lo que quiera, pero yo creo que está aportando mucho, ¿eh? Sí, sí, no, sin duda, sin duda, y seguramente además… Y mucho más en un club que está un poquito despistado, en un club que tenemos a Monchi que no sabemos muy bien cómo está, que no… Bueno, lo hace mi bordado, ¿no? La aportación del entrenador, aparte de lo que hace en el campo, porque el equipo juega bien, ¿eh? El equipo no muy rápido, porque no es un equipo rápido, pero se va posicionando en ataque con muchos apoyos y está el Sevilla jugando muchísimo más de verdad, ¿eh? Eso lo está logrando Sampaoli. Seguramente además por encima su aportación, esto es imposible de medir, ¿no? Pero yo le doy más crédito y más mérito que al resto de estamentos del club, seguramente. Pero no perdamos la perspectiva. O sea, quizá, pues, el año que viene, a lo mejor, si el Mallorca se cae en primera y empieza a fatal la temporada, pues a lo mejor puede recurrir a Sampaoli para salvarse y no descender. Más rencor, ¿no? Más rencor. Quiero decirte que, de momento, la misión es esta y el calado de su mérito llega hasta ahí. Hasta ahí, ya veremos hasta dónde llega. Y otra aportación de Sampaoli, aparte del fútbol, que está siendo muy agradable. La gente está saliendo del campo del Sevilla viendo cosas muy buenas, realmente, del campo del Sevilla. Fuera, todavía, lo último que hizo el Sevilla fue el partido en Barcelona, que vaya tela, ¿no? No, por ejemplo, perdona que te interrumpa, Miguel, por poner el contrapunto, ¿no? En Pamplona, fuera de la Copa, jugó un muy buen partido el Sevilla. Sí. Un muy buen partido. Ahí estaba el proceso. No le dio, claro, no le dio, yo creo que, proceso ninguno. Yo creo que era todavía cuando no se había caído el hombre del caballo de Rafa Mir, lo puso de titular, falló dos goles cantados Rafa Mir, el gol en el fútbol lo es todo, y ahí se le fue al Sevilla las semifinales de Copa. Sí, y digo más, añado la aportación de San Pauli, el mercado de invierno, a mí es que eso me parece muy importante, muy importante, que San Pauli ya ha dicho a Brian Hill, para acá, va a peguelle, para acá, o Campos, es que o Campos… Decirle lo que es suyo de lo que hubiera sido de cualquiera. No, 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 90% del mercado de invierno es de Jorge San Pauli, 90%, va de sí, va de dirección deportiva, buen fichaje, pero 90% es Jorge San Pauli, y que nadie de la dirección deportiva se ponga, por favor, una medalla con el mercado de invierno, ¿eh? No, pero nadie, ¿eh? No, pero un momento, querido director, tampoco puede atribuirse a Jorge San Pauli descubrir a Brian Hill o Campos. No, no, descubrir, no, claro. Porque es que mi niña de siete años me lo decía. No, 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 es que no es descubrir, no había nada que descubrir. Exactamente. Es que San Pauli llamaba a Brian Hill cada cuarto de hora para que viniera. El Sevilla no, ¿eh? ¿Y tú qué crees que tenía más efectividad, la llamada de acá Jorge San Pauli o la de su paisano Ramón Rodríguez, uno de Barbati, otro de San Fernando? Si aquí no hay un entrenador enchufado, Paco, aquí no viene nadie. No, no, no. Aquí no viene nadie. Brian Hill viene andando, o sea, no, no, es director, lo que es y lo que no es. Él es Papi Gay, por supuesto, un futbolista que tendría controlado o no Monchi, pero que es una apuesta de no, me sirve, lo quiero, lo he tenido y tal. Pero Brian Hill, que lo vio, como él dice, cuando era un sparring. No, es que no es verlo, no es descubrirlo, repito, es traerlo e insistir por ese futbolista porque sabía que le cabía en su idea. Muy importante el entrenador en el mercado de invierno, de hecho lo hemos visto con Lopetegui, un entrenador entregado, que aquí ya no hacía nada, y le metieron los goles por la escuadra. Hay que tener al entrenador enchufado y yo creo que ahí también le doy mucha aportación al entrenador, no a la dirección deportiva. Yo le digo, yo por encima de otros estamentos, el crédito de, repito, de que seguramente el Sevilla no baje a segunda, se lo doy a San Pauli. Pero tampoco vamos a volvernos locos. Es decir, a medida que vayan pasando rondas, aquí se han vivido como fracasos derrotas en semifinales en el último minuto y era un fracaso estrepitoso. A ver si ahora pasar unos dieciséis avos ya va todo bien, ya va todo bien. Es que eso depende del equipo que tengas, es que hay que pedir las cosas en función de la calidad que tengas. Luego dice que por qué no te coger teléfono Monchi. La calidad de la plantilla de el Sevilla es de regularcita para abajo porque se han hecho las cosas muy mal, muy mal. Oye, encontrar un goleador es encontrar un tesoro. El gol, el gol lo es todo. Mentalmente ha cambiado este futbolista por completo. Todo lo que digamos de San Pauli, de Monchi, de Lopetegui, del Sur Sunkorda, todo lo matiza un goleador en vena o un goleador cegado. Es que todo, todo. Y es muy triste porque hay mucha gente, entre ellos nosotros, que vivimos de retorcer argumentos y de mirar cosas, estudiar las diagonales, los bloques bajos y las historias. Y aquí el gol, amigo, su majestad, ¿no? Su majestad el gol. Había que enchufarlo también, ¿no? Al gol, ¿no? Había que encontrar el gol. Bueno, parece imposible porque, como todos sabemos, cuando está mal es tartamudo con el balón en los pies. Es una cosa infame ver a Enesiri, pero por arriba, como llegador, como tanque de remate, cuando está fino, pues uno de esos futbolistas especiales, por supuesto que lo es. Y en el partido de ayer, aparte de la recuperación del olfato de Enesiri, la circunstancia, no sé si llamarla casual o, bueno, que dos, entre comillas, más aretadas que intenta Ocampo, las dos terminan en gol. Cuando es un chico que llevaba casi dos años ya que no le salía nada. Y ayer, las dos primeras que intentó, en un día de más, complicado porque la lista famosa de inscripción en la Liga Europa, se había, bueno, había mucha discusión de por qué estaba Ocampo en la lista y no estaba Pape Gueye, que tan buena sensación ha dado en los primeros partidos. Bueno, pues Ocampo, discutida su presencia en la lista, un futbolista negado desde hace casi dos años, intenta dos cosas insensatas, las dos, y termina en dos goles con cinco minutos unas de otras. Gran control, escorzo, giro, golazo. Es espectacular, y taconazo, y luego gran control, taconazo y golazo. La duda es que no entrar todavía en los nombres propios porque también tenía una papeleta a San Paoli de que era absolutamente absurdo que después de haber incluido a Ocampo y no a otros en la lista, lo dejara más tiempo de la cuenta en el banquillo. ¿Entendéis eso que ha hecho el Sevilla, lo de meter a Ocampo y no a Pape Gueye? Lo entiendo, lo entiendo, pero no la explicación. La explicación es muy poco profesional. La explicación es de barrio. Uno puede llegar y decir en una rueda de prensa que es que ha llegado el último. No, mire usted, y si llega el último Messi con 17 años, no, 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 no. Es que no hemos podido medir que conocemos lo que puede dar Brian Hill Ocampo, incluido él, el entrenador, y que Pape Gueye es, digamos... No, pero Brian Hill... Bueno, Brian Hill venía por... La controversia era Ocampo o... Exactamente. Bueno, o Bade, o Bade. Bueno, pero Bade estaba claro que está costando cortísimo y luego al final el chaval, fíjate, se lesiona. Qué mala suerte, pero eso es indiscutible, porque ya no tiene centrales. Un central había que meter. Estaba claro. Era una decisión entre Ocampo y este chico Pape Gueye. El orden de llegada no debe ser la decisión, sino que efectivamente no había sido testado nada Pape Gueye en el Sevilla, y Ocampo, para bien, para mal o para regular, era un futbolista testado. Por tanto, yo así sí lo entiendo, pero de otra manera no, con explicaciones infantiles no. Ahí, yo le veo algún, bueno, problema. No sé si será problema, ya veremos, ¿no? Bueno, primero, el Sevilla no se ha escapado de la zona baja, ¿eh? Ojo esto, ¿eh? Ni se ha clasificado para los octavos. También, también. El Sevilla no se ha escapado de la zona baja, ¿eh? Es decir, el Sevilla pierde en Vallecas y tenemos ya inquietud, lío, ya estamos aquí diciendo cuidado, cuidado. O peor sería, peor sería dar por bueno una derrota en Vallecas. Por lo menos que no pierdan Vallecas, ¿eh? Por lo menos que no pierdan Vallecas para que este crecimiento sea contante y sonante en números, ¿eh? Aparte de esto, que es una realidad, yo veo otro problema, que es que me parece que hay ciertos jugadores que están muy justitos, ¿eh? Muy justitos, ¿eh? Jesús Navas, Acuña, Fernando, y son jugadores importantísimos, ¿eh? Pero ya mira al banquillo San Paoli. ¿Cómo? Que ya San Paoli mira al banquillo. ¿Al banquillo? Y saca cinco futbolistas. Claro. Saca cinco futbolistas. Futbolistas en mal estado. Futbolistas que deben coger las... Pero son cinco futbolistas. Montiel, por Acuña, por Napa, perdón. Es que antes... Por Acuña, ¿quién juega? Por Fernando, ¿quién juega? Un momento. Bueno, por Acuña jugará al Estelle dentro de muy poco. Claro. Claro. Es que antes enfocaban el banquillo del Sevilla y tú que te dedicas profesionalmente... No conocías a nadie. No conocías a nadie. Y al que conocía era Janusao Dolber, que mejor que no salieran. Pero eso no convierte esta plantilla en buena y con buenas prestaciones. No, pero saca a cinco futbolistas. Cuando tiene que hacer cinco cambios, saca a cinco futbolistas. Que fíjate que no digo cinco futbolistas, bueno. No digo cinco futbolistas que se salen. Digo cinco futbolistas. Y bueno, oye, y Montiel, que algún partido decente, lo hemos visto jugar, ojalá te dé los cuatro, cinco o seis partidos. De Alex Tellez digo lo mismo. Alex Tellez estaba ayer convocado ya, es un futbolista que terminó bien el año, tuvo la desgracia de lesionarse en el Mundial, pero terminó bien el año, pues, futbolistas. Futbolistas. Detecto, Detecto Paco, no sé si estás de acuerdo conmigo, que Lucas está en modo virijanense. Es decir, la plantilla con Lopetegui era malísima y ahora con San Pablo y hay un Dream Team, ¿por qué? Es que la plantilla antes del Mundial era malísima, claro. Las alternativas eran de Leyni, que además estaba todo el día lesionado, era Dolber inservible, era Janusa inservible, era un Suso en un estado calamitoso y ahora hay más alternativas, claro. Bueno. Yo veo cierta inquina con el profesor y el sabio de Casilda, ahí sí lo veo, ahí sí lo veo. Pero el resto, si la valoración de la plantilla, hombre, es mejor que la de antes, ¿no? Ha podido orillar por completo desde el partido de Pamplona a Rafa Mir, que era un futbolista que antes había que utilizar incluso de extremo, porque es que no había más jugadores. Es decir, claro, se puede permitir algún lujo, digamos. No, a Rafa Mir se lo ha cargado por completo, desde Pamplona no existe Rafa Mir. Y no le quito la razón. Es que es muy grave los dos goles que falla Rafa Mir en Pamplona. En un partido absolutamente definitorio de la temporada, porque la diferencia entre jugar o no una semifinal de Copa es abismal, es para, claro, es para muchas semanas de nevera. Sin duda, sin duda. Bueno, mucho deporte está aquí en la Cucamona. Por supuesto, gracias a todos nuestros patrocinadores. Grupo Promar, llame al 954-221058, ponga un correo a info arroba grupopromar.com si está buscando la vivienda con la que siempre había soñado. Y atención, señores, atención, que va llegando el gran momento. Los nombres propios con la casa del TPV. Conozca que es el robot camarero el mejor antídoto contra la crisis en el sector hostelero. Llame a este número de teléfono, 955-545-811. Uno, ya le estamos dando un repaso a Rafa Mir, a Ocampos, a Enesiri. ¡Atención! Atención, pero bueno, ¿qué es? Dios mío. Dios santo. La Virgen. Aquí llegó. Aquí llegó el momento esperado, ¿eh? Estoy emocionado, ¿eh? ¿Le pongo el micrófono, director? Estoy conociendo. ¿Puedo poner el micrófono? Me voy a poner de pie. Buenos días. Bienvenidos al restaurante La Cuca Mona. Muchas gracias. ¿Qué pasa, qué barbaridad? A ver, ¿tú qué pides? Se me antoja recibirle de pie, como usted se merece, y me voy a pedir unas torrijas, Lucas. Media docena de cachopo y un bocoy de patatas fritas. Eso cabe en todas estas banderas. Yo he muerto también con el tartar. No, pero... Pero, a ver, es hora del día... Micro, 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 micro. Perdón, perdón, es hora del día de torrijas, sí. Sí. Vamos, yo iba de palo a palo con el cachopo también. Hasta luego, señor. Pero, torrijas, trae usted torrijas. Tres torrijas, ¿no? Sí, tres torrijas. Vuelve pronto, ¿eh? Vuelve pronto, que ya te estoy echando de menos, ¿eh? A Cucamono, el robot camarero, que funciona perfectamente, perfectamente en este restaurante de los Fermejales, en la Avenida de Finlandia número 7. Es que esto es el progreso. Totalmente. Es que no se puede hacer nada, ¿no? Ya como trae las torrijas, lo borda, ¿eh? Bueno, sí, trae las torrijas. Yo estoy pensando ya en limpiar a Quique Ballestero, a ti, por supuesto. Yo no vení. Perfecto. No, no, no. Se inventarán otras profesiones. Bueno, yo no vengo seguro, eso por supuesto, ¿no? Pero se inventarán otras profesiones. Yo, mis habilidades técnicas me dan para programar el robot seguro. Nosotros, nosotros en los medios de comunicación, hemos vivido ese proceso, ¿no? Somos un medio digital, ¿no? Lamentablemente, lamentablemente, porque yo me he criado en los periódicos de toda la vida, ya estamos viendo cómo la prensa de papel está atravesando por unos problemas gordísimos, ¿no? No, y es muy importante que no se puede detener. La vida no se puede parar. Y es importante hacer ver a todo el mundo que no viene a sustituir ningún tipo de empleo. Es a generar otra dinámica y otra manera de hacer las cosas. Porque al final es fundamental el trato humano. Es lo que marca la diferencia, ¿no? Sí. Pero claro, si esto ahorra un montón de trabajo y además del desagradable, pues bendito sea. Y además en Sevilla nos gusta mucho hablar con los camareros, Lucas. Tú que frecuentas establecimientos punterísimos en la ciudad. Es que los camareros de, bueno, de toda Sevilla, ¿no? Tienen una categoría. Desde aquí los saludamos porque tenemos mucho público, ¿eh? Sí, pero aquí no hay problema de por qué atiende usted este ante camino. Es que es una maravilla también para eso, para la organización, ¿no? Sí, 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 sin duda. Alucinado. Alucinado con mi mejor amigo, con el robot camarero al que por fin... ¿Es posible ponerle una camiseta de fútbol? He conocido. Eso ya no depende de mí. Eso ya... Pues hay que decorarlo. Aquí, por ejemplo, en los días de partido habrá que vestirlo de verde y blanco, ¿no? Eso ya... Con el 17 de Joaquín a la espalda. Que los señores José Luis y José Ángel lo decidan. Ahí no entramos nosotros porque... No sé si está contemplado personalizarlo. Bueno, lo vemos personalizado de la Cucamona, pero de, por ejemplo, en un monográfico con un partido del Betis, pues vestir y lucir los colores verde y blanco. Pues verá, pues nada. Esta idea será recogida por... El magnífico establecimiento de la Cucamona. ¿Y llamarlo jefe en vez de Cucamono? Es un nombre muy de camarero jefe, ¿no? Rápidamente. ¿Quién de más, no? Antes de que llegue Cucamono, breve repaso por los nombres propios. Bueno, va de lesionado, va a tener una roturita, creo yo. ¿Mala noticia? Una roturita. Se queda el Sevilla ahí muy cortito, muy cortito. Oye, ni Anzú está algo mejor, ¿no? A mí no me disgusta el fútbol. Bueno, pues a mí me inquieta, me inquieta. A mí se le ven condiciones, pero me inquieta. Cada vez que coge la pelota me inquieta. Pero bueno, oye, ahora va a tener que jugar, pues ojalá siga una línea ascendente, ¿no? Sí, sí. Claro, claro, beneficiado de que el equipo está mejor. Entonces nos parecen menos groseras las cosas que hace. Un poco al nivel de Jordán, pero en otro puesto. A mí no me termina de convencer. Ojalá. Su potencialidad está ahí, pero yo no la termino de ver nunca. Es un futbolista que luce mucho, le pasa a muchas centrales. A Pecela, por ejemplo, le pasa que luce mucho en ataque, en área ajena, toca muchos balones, lleva ya tres goles. Sí. Que no es poco, más que Rafa Mir. Y bueno, por ahí pues va sumando puntitos, ¿no? Pero es verdad que con el balón en los pies es deficiente. Me están gustando los partidos de Oliver Torres. Muy bien. Está jugando muy bien, ¿eh? Muy bien. Ayer no fue algo... Se da la vuelta, mira la portería contraria. Muy bien. De hecho, alabo tu gusto porque la has puntuado correctamente, porque era un partido de esos que es verdad que no era una brillantez, espectacular, no, no. Pero las jugadas de pre-peligro, las de antes de que fueran peligro, pasaron por él. Él buscó los huecos donde podía jugarse al fútbol y no solo pasarse el balón de uno a otro. Y eso tiene mucho mérito porque al final son los balones que a mí me gustan. La del 1-0, ¿no? Es el que habilita a Navas en el 1-0. Es que en el Sevilla ya no se ve... Bueno, a lo mejor se puede ver, ¿no? El 2-0 también. Se encuentra él a Ocampo. Sí, claro, claro, claro. Es que ya no se ve ese pasecito que nos ponía de los nervios cuando estaba el equipo en el área e iba la pelota para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, hasta que terminaba en bono. No, ahora las jugadas se intentan terminar. Y si se pierde el balón, se pierde. Ese es el fútbol. De hecho, en el tramo malo del partido se vieron algunas de esas fases premundialistas, ¿no? De bonos muchos metros fuera del área distribuyendo. Sí. Y perdonadme, pero no cree a la gente que no vamos a abordar algún día, director, y no va a tardar mucho en abordar el tema del Barcelona, aunque no sea nuestra competencia. Porque al final lo es. Porque al final dos de los mangados son Sevilla y Betis, ¿no? Qué vergüenza, qué vergüenza. Y te adelanto desde ya, no sé si lo harás tú el programa, Ignacio. Cáceres. O ya una versión moderna de la cuestión. Pero puede que haya un especial, ¿eh? Puede que haya un especial. Qué vergüenza, qué vergüenza, qué vergüenza. Sobre la vergüenza esta, ¿eh? Atención, atención, que aquí viene el robot camarero, que ya nos trae lo que hemos pedido. Ah, pero que trae las torrijas, tío. Hombre, no, espérate. Esto es de categoría, ¿eh? Me pongo de pie. Por favor. Qué maravilla. Qué maravilla. Y ahora esto, claro. Y ahora que es extraordinario, ¿no? Pues ahora vamos cogiendo. Muchas gracias, muchas gracias. Maravilla. Muchas gracias, ¿eh? Y ahora vamos a cogernos nosotros la torrijita aquí. Mira, 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 mira. Y vamos a despedir. Pero, con menos de al directo no, ¿no? Es la Cucamona. Son mucho bacano. Este podcast en la Cucamona hemos estado, la verdad es que sensacional. Muchísimas gracias a todos a este formidable equipo que estoy viendo aquí detrás de las cámaras de la Cucamona. Uf, qué maravilla. Porque se ve que esto funciona sensacional. Hasta luego. Como, por ejemplo, lo demuestra este robot de categoría que acaba de traernos unas torrijas que son, por otra parte, de campeonato, ¿eh? Sí, señor. Con su... Así funcionan los negocios. Con el helado. Qué maravilla. Es que las cosas no son casualidades. Y la guinda al pastel, ¿eh? Las cosas no son casualidades. Es una grosella, ¿no? No, no, no. ¿Mora o qué sería? Dejad de analizar. Dejad de analizar. Y comed que eso es lo que hay que hacer con estas magníficas torrijas traídas por el robot camarero. Próximo partido del Sevilla. Domingo. Vallecas. A ver si ahora aprovecha el Sevilla esta fuerza que tiene el equipo y vaya solventando el primer objetivo. Quedarse en primera división. Le están viniendo muy bien los cambios de Jorge Sampaoli al equipo. Claro que sí.